Jugador del Zabá, Osmin, ¿se logra un empate acá en esta ciudad de Zabá contra el Atlético Junior? Sí, claro que sí, gracias a Dios se lo dio por lo menos el empate. Un partido que fue bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, donde el equipo que visitaba le tocó defenderse como se debía, como lo ameritaba el partido. Y nosotros buscamos a base de centro, de jugada, y gracias a Dios se lo dio el empate. Ahora, ¿qué pasó, Osmin, que no saliste de titular y tuviste que entrar de cambio? No, decisiones técnicas, ahí los técnicos son los que deciden y uno solo tiene que acatar órdenes. Bueno, pero al final terminaste jugando en la línea de tres, ¿no? Sí, se me dio la oportunidad, entré unos minutos y lo hice de la mejor manera posible. Ahora, en esos últimos minutos ahí casi les hacen el gol del Gare. Sí, es un error mío y gracias a Dios el compañero me pudo salvar mi error. Gracias.